Hola que tal amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Alejandro y este canal es de tejidos y bordados pero me han pedido un poco de pintura textil, entonces, pues yo no soy un master en pintura textil pero a mi me gusta trabajar la pintura textil de la siguiente manera, miren yo a mis prendas de vestir, les hago los dibujos del bordado, los pinto con pintura textil y miren, esta es una chamarra que me pinté hace un tiempo, con bordado mazateco bueno, con dibujos mazatecos, porque no está bordada entonces, pues me gusta combinarla con unos jeans negros y unos zapatos rojos entonces, miren, ya les he hablado que en España hay una marca que se llama desigual en el que el lado derecho es diferente al izquierdo y las piezas no tienen que ser simétricas también me gusta la simetría y la perfección, pero también me gusta reinventarme entonces, pues miren, yo siento que calcar el dibujo de este lado iba a ser too much iba a ser demasiado, entonces solamente hice el detalle aquí y pues tengo una pieza que por detrás se ve muy limpia, muy sobria pero por enfrente le da un toque muy a nuestras raíces mexicanas entonces, miren, les voy a enseñar como es que yo trabajo la pintura textil bueno, yo me compro de estas básicas, de estas playeras básicas de cuidado con el perro esta es extra chica o sea que es para verme músculo, sí entonces, miren, no sé si se pueda ver aquí lo que yo hago es que le saco los trazos del área del dibujo entonces, con ayuda de pellón y de alfileteros yo me voy a colocar aquí en medio y voy a poner a ver me voy a poner aquí y voy a sacar el trazo miren pongo alfileres aquí me centro a la mitad siempre trato de marcar la mitad y yo trabajo casi casi con piezas ya hechas difícilmente confecciono entonces, con un lápiz o un lapicero saco el área a trabajar de las posturas miren aquí acabo de marcar en el pellón la blusa perdón la playera entonces con ayuda de de una escuadra de una escuadra le saco el trazo que va a ser así entonces ya aquí tengo ya aquí tengo mi área de trabajo esperenme esperenme esperenme